11 horas 13 minutos, nosotros ya nos preparamos porque recibimos nuestra primer telefónica de la mañana. Efectivamente, Tony, vamos a charlar con Franco Videla, él es director de la autopista de la información. Franco, buen día, ¿cómo estás? Buen día, buen día a toda la audiencia y al equipo. Bueno, muchas gracias. Gracias por esta comunicación telefónica. La verdad que teníamos muchas ganas de charlar con vos porque hace varios días que venimos hablando del San Luis Amil. ¿Están ya en la segunda etapa, Franco? Sí, 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 ya empezamos la segunda etapa con dos localidades ya inauguradas la semana pasada, lo que fue Saladillo y Juan Jorro el día viernes que estuvimos inaugurando. Segunda etapa que fue anunciada por nuestro gobernador el primero de abril. Bueno, esta segunda etapa contempla en 18 localidades, más, digamos, a la primera etapa de las 11. Así que, bueno, haríamos un total de 29 localidades. ¡Qué bárbaro! En lo que va del año, ¿ya cuántas conexiones se van? Y en este momento nosotros a nivel de localidades conectadas tenemos 13 localidades con la zona centro de San Luis y la zona centro de Villa Mercedes. A nivel de conexión, o digamos conexión de San Luis Amil, ya superamos las 3.300, 2.300 conexiones particularmente. Qué bueno, ¿no? Y aparte esto implica, bueno, no solo casas de familia, lo contabas recién vos, comercios... Sí, para hacerle recordar, digamos, lo que es el plan San Luis Amil está apuntado a cuatro segmentos de nuestra sociedad. Inicialmente lo que es hogares Amil, comercios Amil, empresas y consorcios. Así que, bueno, entre ellos vamos dividiendo todas las conexiones que estamos realizando. Hoy con más de mil conexiones y hogares, que sigue creciendo comercios en San Luis y en Villa Mercedes particularmente también, y en estas localidades, y lo que son las empresas y consorcios. Claro. Bueno, Franco, mira, hay una gran parte de la sociedad que todavía no sabe cómo hacer, o que escucha esto de San Luis Amil, dicen, pero yo también quiero más Internet, más velocidad, más beneficios. ¿Cómo se hace? ¿Se tiene que inscribir? ¿Tiene que pagar? Contanos de qué se trata. Bueno, nosotros para el plan San Luis Amil tenemos un portal donde pueden ingresar. En ese portal van a poder ver las zonas de cobertura que tenemos y el costo del mantenimiento mensual del servicio. La página para ingresar al portal es amil.sanluis.gob.a Amil con número, gop con B corta, ahí van a poder acceder al portal, ver las zonas de cobertura que tenemos actualmente en funcionamiento de todas las localidades. Cada usuario que ingrese al margen va a poder hacer la suscripción del servicio, una vez en la suscripción le va a preguntar a qué segmento es, digamos, no sé si hogares, comercios o empresas, y va a cargar los datos. Para comentar después, esos datos van un equipo nuestro de ingeniería de la cual le hace un análisis de la factibilidad. Esa factibilidad tiene que estar previamente aprobada con la inauguración de la localidad, ¿no? Que es en donde nosotros realizamos la instalación de la infraestructura para poder llegar con la fibra óptica, ya sea el hogar o el comercio. Una vez que se dan esas condiciones, empezamos a evaluar las suscripciones y ya entra una etapa de instalación. Etapa de instalación que va entre 30 a 45 días aproximadamente, de acuerdo a la zona. Y, bueno, ahí entra lo que es un cobro del mantenimiento del servicio, que son de 2.500 pesos mensuales en el segmento hogares y comercios. Mira. Indistintamente, también pueden llamar a nuestra mesa de ayuda, por cualquier duda que surja, que es el 445-2000, y ahí lo van a poder asesorar en lo que es nuestro portal. Perfecto. Y hay que tener algo en la casa, algún elemento, algunas condiciones específicas para poder conectarlo. Digo, casa, puede ser comercio también. Hay mucha gente que en los comercios necesita una muy buena conexión. Claro. Lo que tiene el Plan Salud de San Mil es que llegamos a través de un cable de fibra óptica que nos proporciona realmente un ancho de banda muy grande y una estabilidad importante. El equipamiento que nosotros dejamos en el domicilio puede brindar internet vía Wi-Fi, vía inalámbrica o a través de un cable, en cierta forma. Lo que necesitaríamos en cada lugar es la provisión de energía y, bueno, ver un lugar acorde para poder colocar el equipo. Esto que va, digamos, al margen de colocar el equipo puede ser algún lugar o un domicilio que sea relativamente grande y necesite colocar una extensión de esa reina alámbrica. Bueno, el dispositivo nuestro que lo dejamos está disponible para colocar un cable y agregar, por ejemplo, en una casa, en un quincho o en una biblioteca o donde quieran colocarlo en la casa, mayor señal en la alámbrica, ¿no? Claro. Bueno, Franco, contame cómo recibió la noticia Saladillo, Juan Jorba. Me imagino súper contenta a las familias. Vimos a visitar a las familias de Saladillo. Yo te cuento y sí, muy contento, digamos, de ver, de tener, y uno a medida que va visitando e interactuando, digamos, con toda la comunidad, y es importante el beneficio que pueden llegar a tener. Sí. ¿En qué sentido? De, además, un control con vecinos que estudian, vecinos que hacen, usan plataformas para diferente uso. Y, bueno, y tener este tipo de Internet, sin duda, les marca un antes y un después. Hay familias que sacan el gasto fijo que tienen, por ejemplo, de una televisión satelital. ¿Vos sabés? Y lo pueden hacer vía Internet, entonces nosotros nos ponen este servicio por esto, digamos, sacan un gasto fijo de una familia, alguien que está estudiando enfermería, que está estudiando las carreras de la ULP, y pueden hacerlo con este servicio. Vos sabés que justamente, Franco, te quería, iba a eso, ¿no? Que en tantos lugares del interior que no hay TV por cable, que es la gran mayoría, este, bueno, con este sistema, como hablabas vos recién y nos contabas, ¿no? Pueden ver este TV, servicio de streaming, ese tipo de cosas. Sí, efectivamente, es así, lo pueden llegar a ver y es importantísima la cantidad de puertas que se pueden llegar a abrirle, digamos, a cada vecino con el uso. Cuando van nuestros técnicos, procuramos explicarle esto, pero bueno, para que se atrevan a cambiar, digamos, y conectar, ver televisión en línea, agregar un dispositivo que, bueno, se amortizará en el tiempo para que puedan ver contenidos todos a través de Internet. Sí. Que hoy lo vemos nosotros, digo, los partidos de fútbol, noticiero, todo lo podemos ver y nada, es increíble cómo se usa la plataforma de Internet. O a nosotros, Franco, ¿nos pueden ver a nosotros? Sí, obviamente, escuchar y ver a la radio, tal cual, lo acabas de decir, es así. Claro, claro. Bueno, Franco, contanos cómo sigue, cuáles son las expectativas a futuro con respecto a San Luis Amil. Bueno, inicialmente, cuando estamos en curso de la segunda etapa, de la cual son 18 localidades, esperamos pronto estar ahí inaugurando lo que es la localidad de Villa Praga, estamos trabajando en paralelo la instalación de la infraestructura óptica en otras localidades. Por nombrar, estamos trabajando en Nueva Galia, Fortuna, estamos ya empezando lo que es Cerro de Oro, parte de Merlo, carpintería también, Santa Rosa, prontamente empezaremos a instalar esta infraestructura. O sea, ¿qué es lo que es para traducirla? Es la instalación de los cables ópticos para luego poder iluminar esos cables ópticos con el equipamiento y una vez que esté realizado esto, ahí podemos llegar con el cable óptico al vecino. Entonces, bueno, mientras tanto nuestros equipos siguen trabajando con un objetivo muy importante que queremos llegar a 29 localidades, inauguradas a fines del mes de diciembre, objetivo realmente importante para esta segunda etapa, así, bueno, empiezan más vecinos, más ciudadanos de nuestra provincia a disfrutar de este plan San Luis Amil. Así que, bueno, nuestra ministra sigue el punto muy crítico de lo que es San Luis Amil, de llegar con este objetivo, así que, bueno, estamos ahí trabajando a full para poder llegar. Franco, sabemos que es de la periferia al centro, pero te lo tengo que preguntar, nosotros estamos ansiosos, ¿para cuándo en San Luis? ¿Cuándo, sí? Claro, ¿cuándo más o menos? ¿Hay una fecha estimativa? Esperemos pronto tener novedades, esperemos pronto tener novedades en la tercera etapa, seguramente ya hay un análisis particularmente, pero bueno, más adelante estaremos trabajando. Sin duda, como vos lo indicabas, siempre en la periferia al centro, así que, bueno, estamos trabajando esto, cosa de que llegue más rápido al centro, ¿no? Tratemos de verlo todo esto en nuestra periferia y esperemos llegar prontamente. Perfecto, perfecto. Bueno, ojalá, ojalá que así sea, Franco. Vamos a estar con mucha ansiedad, por supuesto, pero también sabemos que en cada rinconcito de la provincia de San Luis tiene que haber buena conexión, por todos, por el bienestar de todos. Y ¿sabés qué? Me gusta, porque esto marca mucho el presente de nuestros niños y jóvenes y el futuro, por supuesto que el futuro. Exactamente. Te mando un abrazo enorme y de parte de acá, de todo el equipo, y sigan a mil, ¿eh? Sigan. Bueno, muchísimas gracias, gracias por permitirnos llegar. Y transmitir estas novedades. Que tengan muy buen día y muy buena semana. Gracias, gracias, Franco. Igual, igual para vos. Ahí está, charlábamos con Franco Videla, director de la Autopista de la Información.